¡Sé quién eres! ¡Sé quién eres! ¡Has estado vigilándome toda mi vida! ¡Sé que estás ahí! ¡Tu sombra me persigue desde que era pequeña! No tengas miedo. No tengo miedo. Pues sal. Entonces tendrás miedo. ¡Sé que es muy interesante! ¡Fuera! ¡Sé que es muy débil! ¡Sé que es lo que está pasando! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para ese abrazo, un paso de hijos las maléficas se ha volado se ha volado el mar de amores vencándonos de amor de banca y a tu mano que vinimos a gozar no hay que sufrir no hay que llorar la vida es una y es un carnaval no mal no se irá todo pasará la vida es una y es un carnaval no hay que sufrir no hay que llorar la vida es una y es un carnaval no mal no se irá todo pasará la vida es una ¡Suscríbete al canal!